La labor desarrollada por el Comité de Expertos del Hospital General Docente Roberto Rodríguez Fernández ha tenido un impacto positivo en la atención a grupos de riesgo, pacientes sospechosos y confirmados con la COVID-19. Este equipo multidisciplinario interactúa sistemáticamente para evaluar y decidir los tratamientos más convenientes en cada caso, atendiendo a sus manifestaciones clínicas, padecimientos de base, dos riesgos asociados a diferentes grupos etarios y otros criterios. Son todos médicos que tienen más de 20 años de experiencia trabajando en el hospital en sus diferentes especialidades y la actividad consiste en monitorear, discutir, analizar y evaluar la situación de cada uno de los pacientes que hay ingresado en el hospital. Cada uno de los pacientes es discutido con esos médicos que están en el área roja, atendiendo a los enfermos directamente, con los especialistas que constituyen el Comité de Expertos. Este comité evalúa todos los exámenes complementarios, evalúa toda la evolución clínica del paciente y está funcionando las 24 horas del día. El empleo de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones facilita la labor de estos médicos y se incluye entre las experiencias positivas de la pandemia de COVID-19. La mayoría de la comunicación la agercemos utilizando una red social que es muy común, WhatsApp. Nos transmitimos información, vemos las imágenes, las transmitimos con los médicos que están en el área roja por esa vía. El hospital tiene la posibilidad de utilizar esta tecnología de la información con la digitalización de las imágenes y de la radiografía. El Comité de Expertos analiza todas las radiografías de todos los enfermos a través de la red, o sea, está puesto en un sitio del hospital para ver todas las imágenes en el momento en que se toma la radiografía. Se discute y se comparte con los médicos que están atendiendo a los enfermos. Lo mismo ocurre con los exámenes de laboratorio. Los resultados nos llegan temprano en la mañana a través de la red del hospital. Con varios años en el ejercicio, estos galenos reconocen que la COVID-19 ha representado una experiencia única, con numerosos aportes a su desempeño profesional. No imaginamos nunca que íbamos a tener que enfrentar una situación tan compleja como esta. Una situación compleja desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista médico y desde el punto de vista social, que está todo muy estrechamente relacionado. Ha sido un proceso de aprendizaje increíble porque estamos enfrentando una enfermedad diferente en cuanto a que es la primera vez que podemos hablar de que tenemos un virus en Cuba que no conocemos. Román Romero López, Portal Noticias.